El gusto es mío, Hugo, realmente. Y Ricardo, buen día. Un gusto escucharte, Ricardo, también. Y ya conversaremos también luego de esta introducción e intercambiaremos algunos puntos de vista bien interesantes. Aprecio enormemente, como decía Ricardo, la invitación mutua del ICA. Creo que es fundamental este tipo de debate. Y lo voy a explicar a lo largo de la conversación por qué creo que es importante más que nunca. Tú hacías la pregunta clave, creo yo, Hugo, el cambio, en primer lugar. Ricardo, de alguna manera, comenzaba también con esa idea. Yo quise aprofundizar un poquito más en eso y sobre todo responder al tema del contexto internacional, ¿no? No solo modelo, sino el contexto más general también, inclusive fuera de nuestra región. Entonces, el primer punto, el punto de partida es exactamente ese. La crisis es, por definiciones, hasta etimológica, es un momento de cambio. Es un momento de clivaje existencial. Habrá un antes y un después también en el sistema internacional. En las sociedades nacionales, a nivel individual, todos hablamos ahora de una nueva normalidad, ¿no? Es decir, el futuro va a ser muy diferente al pasado y va a ser más diferente cuanto más dure esta crisis sanitaria y sus efectos sobre la economía por la economía por la economía. Entonces, cuanto más dura y más profunda sea esta crisis, más grandes serán, desde mi punto de vista, esos cambios. Entonces, la crisis va a dar lugar a nuevos realineamientos y estructuras de poder. Eso es lo que nos muestra la historia. La historia de largo plazo y la historia contemporánea. La gobernanza del sistema, el contexto para un nuevo modelo, como el que refería Ricardo u otros, a un modelo de desarrollo en general y después a un modelo agroalimentario más particular, va a encontrar un sistema de gobernanza internacional muy diferente, que ya estaba en curso. El coronavirus y la pandemia va a alterar el orden mundial para siempre. Full stop. Eso hay que tenerlo ya presente. Entonces, cuando intentamos mirar un poco el futuro, vemos una especie de bosque ahí en el cual hay una niebla, ¿no? General, que no, no, no. Incertidumbre, tú decías. Ese es el gran elemento primero. Bueno, pero en ese bosque cubierto por una niebla, hay una primera línea de árboles que vemos. ¿Cuáles son? Son las tendencias que ya existían antes de la crisis. Que probablemente la crisis acentúe o cambie su orientación de tendencia. Entonces tenemos que reflexionar sobre eso, cuando hablamos del contexto internacional. Primero que nada, tú hablabas de incertidumbre. Incertidumbre ya existía muy fuerte antes de la crisis, de la pandemia. Y era una crisis, a diferencia, por ejemplo, una incertidumbre, digamos, vinculada a una crisis, muy diferente a la incertidumbre de carácter económico que teníamos, por ejemplo, en la crisis del 2008 y 2009. Donde las incertidumbres eran generalmente de carácter más bien financiero a principio, las vías de contagio hacia la economía, es decir, incertidumbres de carácter más bien económico puro. Por el contrario, lo que teníamos hasta días antes de la crisis sanitaria era la incertidumbre de origen político. Que ya tenían un efecto económico importante. Es decir, todas las proyecciones de crecimiento económico que teníamos antes iban a la baja, todas, permanentemente. El Fondo Monetario Internacional, en todas sus proyecciones, cada tres meses iba ajustando a la baja. ¿Por qué? Por incertidumbre política, no por otras razones. No los fundamentos básicos, condicionamientos en la productividad, todos los tipos de incertidumbres ya conocidos, digamos, originalmente. Entonces, ese primer elemento hay que tenerlo presente. La pandemia, digamos, no es la pandemia, sino es las necesidades trade-off que se hacen, apuntan a que la recesión es una especie de medida sanitaria. La recesión económica es una especie de medida sanitaria necesaria. Entonces, afecta doblemente ya un sistema internacional afectado, previamente afectado. Recordemos una cosa, el sistema internacional y todos los subsistemas organizativos, todos los pactos organizativos, económicos, políticos, inclusive ambientales, estaban siendo cuestionados por lo que yo definiría liderazgos reactivos o reaccionarios, cuestionados, esos órdenes, esos pactos, ya sea Naciones Unidas, ya sea el AMC, ya sea la Convención de París, el Convenio de París, cuestionados por sectores más reaccionarios, pero también cuestionados por los sectores más visionarios. Es decir, el sistema internacional de gobernanza encontraba ya sus limitaciones, por poco ambicioso, por poco eficaz, o porque simplemente era cuestionado políticamente desde una visión que yo calificaría de reaccionario. Entonces, una cosa, incertidumbre política, y en segundo lugar tenemos también un sistema de gobernanza que comenzaba a encontrar sus límites. Eso es previo a la crisis. Si comparamos, seguimos comparando crisis, por ejemplo, 2008-2009, con la actual y la incertidumbre, la ahora más incertidumbre política, también encontramos otro elemento absolutamente crucial para tratar de imaginar cómo va a ser el futuro próximo. ¿Cuál es? 2008-2009 existió por lo menos, lo que yo diría, un mínimo de cooperación internacional que fue inicialmente eficaz. Todos recordaremos cuando el Reino Unido cita al G20, también un ejemplo de cómo una crisis trae nuevos sistemas de gobernanza, el G20 aparece en la escena, no sé si en forma legítima o legítima, convocada, autoconvocada, sin mullar sustentación, pero surge allí un elemento que hay que tener presente. Las crisis traen nuevas formas de gobernanza. Y es eficaz inicialmente, porque hay un mínimo, un mínimo de cooperación internacional, que yo no advierto de las mismas características ahora. Yo diría que por el contrario, lo que ahora tenemos es un corrimiento en el balance desde un sistema cuestionado en su gobernanza, pero de últimas basado en la cooperación internacional, a un sistema basado en relaciones de poder. Digamos que de un mundo joveciano a un mundo más bien, perdón, de un mundo de la paz perpetua, kantiano, hacia un mundo más joveciano, donde lo que necesitamos es un gran hegemón. Y ahí hay luchas de hegemones. Entonces, eso hay que advertirlo claramente, porque el contexto para un nuevo sistema agroalimentario encuentra un contexto de gobernanza muy complejo, donde van a pesar más y están pesando más relaciones de poder que relaciones de cooperación. Lo cual complejiza también, pensando en América Latina, pensando en el sistema agroalimentario latinoamericano, cuál es el contexto internacional que va a encontrar eso. De allí que la necesaria, el necesario diálogo, la necesaria cooperación dentro de América Latina para ir conformando una visión conjunta de su rol en ese contexto internacional es imperativo. Y por eso mencionaba el interés de esta conferencia y todo lo bueno que está haciendo el ICA en ese sentido. Sigo un poquito más adelante, si tú me permites, Hugo, con dos o tres puntos que creo absolutamente relevantes. ¿Cómo nos encuentra esta crisis? El otro árbol que podemos ver en ese bosque con una niebla muy grande. Bueno, claramente la producción de alimentos y la producción agrícola y agroindustrial, aún con las críticas que podamos compartir quizás con Ricardo, pero encuentra que de los sectores afectados, los sectores económicos afectados por esta gran histórica recesión que estamos viviendo, son de los sectores más resilientes, pensando en la recuperación económica de los países, pensando en la necesidad de producción de alimentos. Es decir, todos sabemos, en un extremo, también viendo estas balanzas, en un extremo tenemos el turismo como sector que habrá de afectarse grandemente, o el tipo de turismo que tradicionalmente conocíamos hasta ahora. En el otro extremo, yo diría que están los sistemas sanitarios, bienes y servicios médicos que van a estar centralmente en la atención pública de las políticas públicas. Y en segundo lugar, como muy bien decía Ricardo, qué es lo que comemos, cómo lo producimos, en primer lugar. Y ahí yo advierto algunos, también muchas potencialidades para América Latina, sobre todo si reconceptualizamos nuestra visión sobre la agropecuaria en América Latina y el Caribe, en función de visualizarnos como bioeconomías, donde incorporemos muchos de los conceptos que Ricardo mencionaba. La potencialidad será mayor en la medida que asumamos ese modelo de desarrollo que en muchos de nuestros países está más implícito que explícito. Pero también en términos del contexto internacional. Nosotros yo creo que vamos a tener que revisitar el concepto de seguridad alimentaria, porque el concepto de seguridad alimentaria que teníamos hasta ahora, muy bueno, multifacético, multifuncional, que se fue generando a lo largo de décadas y que nos habla del acceso económico, social, etcétera, a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, va a tener mucho más énfasis en lo de inocuos y nutritivos, como decía muy bien Ricardo ahora. Pero hay un concepto que no está presente claramente dentro de esa definición de seguridad alimentaria y que nos hace más vulnerables en el contexto internacional, que es cómo se producen esos alimentos. Cómo se producen esos alimentos. No basta con que sean suficientes inocuos y nutritivos, como dice el concepto de seguridad alimentaria. Vamos a tener que reafirmar dos aspectos. Uno, en primer lugar, que seguridad alimentaria no debe ser, y este es un gran riesgo para nosotros, como agroexportadores, no debe ser ecualizado a autosuficiencia alimentaria. Hay que reconocer que si queremos mantener una producción intensificada de alimentos como la que necesitamos, pero sostenible, no podemos pensar en sistemas autosuficientes. Vamos a tener que depender de un comercio, de un comercio más sostenible, ciertamente, mucho más sostenible, y de una conceptualización de nuestra producción también más sostenible, que no está en el concepto utilizado hasta ahora por la FAO. Por último, por último, y no menor, y no menor. Yo lo que advierto es que esto requiere todo un sistema de estándares, estándares públicos y privados, sobre los cuales no hay, ciertamente no hay, ni uniformidad, ni convergencia. Por un lado, tenemos un sistema europeo precautorio, que en muchos casos tiene de muy poca ciencia atrás, y por otro lado, tenemos una fragmentación regulatoria, tanto de estándares públicos como estándares privados, que lo único que hace es beneficiar la fragmentación de mercados en beneficio también de la concentración de poder y sobre todo de las grandes cadenas distribuidoras. Entonces, vamos a tener que trabajar muy fuertemente en, uno, defender un concepto de seguridad alimentaria que abarque también la producción sostenible y las formas de producción sostenible de los elementos. Dos, vamos a tener que defender un sistema internacional donde hay muy poca cooperación internacional hoy en día. Y en tercer lugar, un sistema de comercio también y de interdependencia que está muy fragmentado en sus reglamentaciones. En definitiva, para concluir y después podemos expandir esto a través del debate. Claro que sí. Creo que vamos a tener, que nuestros sistemas agroalimentarios van a tener que basarse en ciencia propia, genuina, endógena, para poder, entre otras cosas, Ricardo, poder también medir adecuadamente, no en función de patrones generados en el norte, nuestros propios estándares de sostenibilidad. Porque yo entiendo perfectamente lo que tú apuntabas en temas de deforestación de la Amazonia. Pero yo puedo, con todos los argumentos científicos, defender la agropecuaria pampeana y de pasturas naturales y de protección de suelos como lo hacemos un poco más al sur del cono sur, que yo me atrevería a decir que no están bien reflejados en los patrones utilizados por sistemas productivos intensivos generados básicamente conciencia del norte. Entonces, tenemos una tarea muy importante por delante. Lo que es claro, Hugo, y con esto cierro mi intervención, es que el mundo, con pandemia o sin pandemia, con recesión o sin recesión, uno, habrá de seguir aumentando su población, el cambio climático va a continuar y la revolución tecnológica van a continuar y tenemos que incorporar esas tres variables como tendencias absolutamente ineludibles para tener sí un sistema de globalización que tampoco va a poder regresar hacia atrás más sostenible que la que teníamos hasta ahora.